Amigo de David, bendito es el que tiene el nombre del Señor, en que iris caemos a amar. Amigo de David, bendito es el que tiene el nombre del Señor, en que iris caemos a amar. Amigo de David, bendito es el que tiene el nombre del Señor, en que iris caemos a amar.